Querida amiga y compañera Laura Torres, ¿qué es la voz de...? Y tapa el micrófono y dice, Oye, ¿cómo se llama ese mono con los pelos parados? ¿Qué haces? ¿Goku? ¿Qué es la voz de Goku? Y que la gente aplaude, mana. Y me quedé así. Y entonces me dijo, Di algo, güey. ¡Kamehameha! Y la gente aplaudió. Y yo no tenía idea, te lo juro, que la gente veía Dragon Ball. O sea, no sabía que de verdad la gente veía Dragon Ball. Y entonces de pronto seguía haciendo otra película que me invitaron a hacer, una que se llamó El Quinto Elemento. Mila Kunis. Mila Hovevich. No, ¿esa quién es, mana? Y de pronto, bueno, hago El Quinto Elemento y luego me invitan a hacer una película que se llama Resident Evil. Me dan puras guapas, muchachos de veras. Hablaba así como, hola, mi nombre es Alice, de la Corporación Hombrema. Y en eso me vuelve a hablar la señora Roche y me dice, mijita, ¿qué crees? Te tengo una noticia. ¿Qué, madrina? Pues que Goku tiene un hijo. ¿Goku, madrina? Pero sí es re babas. ¿Cómo que tú, un hijo? ¿En serio? Digo, es tan babas que se acuerdan cuando le dice Mil que si se quieren casar, que él piensa que es comida y dice sí. Así que abusados, muchachos, ¿eh? Y en eso llego y veo a un niñito con un sombrerito muy lindo que era muy bueno y que se llama Gohan y que decía, no, yo no quiero, yo no quiero pelear, yo soy muy... Por cierto, ¿quién tiene una mamá como Mil? ¿De regañona? Pues bien hace, mamacita. Y bueno, llega Gohan y yo no sé si ustedes se acuerdan del grito de Gohan. Yo traía el grito de Gohan y pues no, aquí no hay, ¿verdad? ¿Pero alguien quiere hacerlo? ¿No? Está cañón, ¿verdad? Pues déjenme decirles que yo en ese grito dejé las anginas, el hígado, el pan, absolutamente todo. Yo no sé si por eso me divorcié cuando me enojaba, ¿no? ¿Quién sabe? Y bueno, pasa toda esta escena, pasa toda... ¿Se acuerdan de esa parte donde está con el señor Picoro? ¡Señor Picoro! Que le decía, ¡Señor Picoro! ¡Señor Picoro, no se muera, señor Picoro, por favor! Pasa eso y de pronto me vuelve a decir la madrina, mi hijita, ¿qué crees? Te tengo una noticia buena y una mala. La mala madrina, pues que crece y la buena, pues que está muy guapo, ¿no? Y ahí sigo yo. Pero, ¿qué tal los gritos? Hablando de gritos, chicos. En Dragon Ball, los gritos son catárticos. De pronto llegaba así. ¡Jame! ¡Jame! ¡Ja! Comercial, 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 comercial. Volvemos con Dragon Ball. ¡Ja! Comercial, 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 comercial. Volvemos con Dragon Ball. ¡Ja! Al día siguiente, ¿no? No se pierdan, Dragon Ball. Al día siguiente. Volvemos con... ¡Ja! ¿No? Seguían. Y luego me han pasado cosas bien chistosas. Por ejemplo, una vez me dijeron, oye, ¿y no se te queda la voz? Cuando ya sales de trabajar, ¿no se te queda la voz? Y yo, no, claro que no, yo soy muy profesional. Yo llego, me pongo el personaje y me voy a mi casa. Cuando termino, me lo quito. Pues una vez, déjenme decirles, que estaba trabajando, hicimos ocho capítulos de Dragon Ball porque estaba al aire. Y de pronto, ese día se me descompuso el coche y estaba trabajando de ocho de la mañana y eran ocho de la noche. Entonces de pronto pedí un taxi. Entonces llegó el taxi y me dice el guardián, Laura, ya llegó tu taxi. Gracias, Poli. Nos vemos mañana. Y me subo al taxi. De pronto estaba en el taxi. ¿A dónde la llevo, señor? Ya ven cómo hablamos allá, ¿no? ¿A dónde la llevo, señorito? ¿Sabe qué, señor? Si quiere, puede irse todo para irse. Y de pronto veo qué hace el taxista. Y yo dije, ¡Ah, caray! Pues, ¿qué traigo? No, ¿sabe qué, señor? Si quiere, puede dar vuelta a la derecha y el señor arranca, ¿no? Y me iba viendo por el espejo retrovisor. Y yo dije, pues, ¿qué trae, no? ¿Sabe qué, señor? Si quiere, mire, puede ver. Y entonces le dije, ¡Oiga, señor, discúlpeme! Lo ofendí, le falté al respeto. ¿Qué pasó? Y yo dije, ¡Ay, señor, discúlpeme! Lo que pasa es que, mire, yo hago doblaje. Y yo dije, ¡Ay, qué bueno que me dijo! Porque pensé que estaba poseída. Y así como esto, chicos, de pronto, me han pasado cosas bien chistosas. Una vez estábamos... Ah, porque déjenme decirles que mi carrera dentro del doblaje es una antes de Goku y después de Goku. Hemos viajado por Latinoamérica. También yo no sabía que la gente veía a Dragon Ball en Latinoamérica. Y un día estábamos en Colombia y ya estaba a punto de subir al avión y llega una persona de migración y me dice, ¡Acompáñeme! ¿Yo? Sí, usted. Y ahí voy. Y entonces entro a un cubículo y están cuatro personas de migración. Me dice, ¡Siéntese! Me siento. Sus documentos. Empieza a verlos. Me ve, me ve. Y yo con el corazón aquí se los juro. Y volteé y me dice, ¿Verdad que usted es la voz de Goku, chiquito? ¡Sí! ¡Came, camina! Y bueno, después de eso sigo haciendo películas, sigo haciendo series, sigo haciendo caricaturas y de pronto me vuelve a hablar la señora Rocha y me dice, ¡Mijita, ¿qué crees? ¿Qué, madrina? Pues que tuvieron otro hijo. ¿Y en serio, madrina? ¡Sí! A mí, sinceramente, el origen de la espermita ya no me importaba. Yo quería trabajar, muchachos. Y llego y de pronto conozco a Goten.